Sara Tindall, la hija de la famosísima y tan pero tan poderosa princesa Ana de Inglaterra ha decidido, bueno, definitivamente dar unos pasos hacia adelante a nivel público, a nivel mediático incorporarse paulatinamente a deberes reales sin tener una figura firme dentro de la monarquía pero bueno, lamentablemente paraliza Inglaterra por un accidente y sus hijos este 13 de mayo y de esto te vengo a hablar a continuación pero primero, dime acá abajo en el cuadro de comentarios qué piensas qué opinas sobre la realeza inglesa tú apoyas las últimas decisiones de la familia de la inglesa o estás en contra de una que otra dímelo acá abajo por favor en el cuadro de comentarios y recuerda que son tus mensajes lo más importante en el mundo para mí a tal efecto entonces nos vamos a la revista gelomagasy.com también conocida como revista ON en alguno de nuestros países en donde nos cuentan como Sara Tindall, madre y ecuestre fue apoyada por su esposo Mike Tindall y sus tres hijos Maya, Lina y Lucas en Badminton Horse Trials en donde Sara Tindall demostró que definitivamente tiene unos tremendos dotes heredados por su madre la princesa Ana y su abuela la reina Isabel II para todo lo que tiene que ver con la materia ecuestre a tal efecto Sara demostró entonces a nivel mediático muchísima complicidad de hecho, de verdad que causó bastante sensación ya que por un lado sabemos que es la prima favorita de todos esa prima que aboga por la igualdad de todos los miembros de la familia real inglesa en paralelo vimos como decidió entonces dar unos pasitos hacia adelante en su formalización a nivel de un elemento o algún pedestal dentro de la monarquía inglesa tanto que por primera vez se ha mostrado contenta y tranquila frente a los medios jugando con sus hijos por un lado su hijo Lucas jugueteó mientras Sara hablaba sobre su actuación posteriormente Sara siguiendo los pasos entonces de su familia demostró ser una competidora ecuestre muy pero muy exitosa y junto a sus hijos Mia y Lena decidió entonces fotografiarse y mostrar el gran interés que estos tienen especialmente en el rugby en donde sabemos que Mike Dindall bueno, hizo bastantes, bastantes cosas muy positivas sin embargo hubo un momento muy pero muy fuerte cuando apenas van saliendo al parecer uno de los corceles que estaba en la cercanía se ha salido de control y por cuestión de segundos mira, fue una cuestión de apenas segunditos toda la guardia real se lanzó a proteger tanto a Sara como a sus hijos siendo este un accidente que afortunadamente fue detenido a tiempo y no provocó daño ni físico y mucho menos humano alguno pero sí que causó mucha conmoción y denotó que este tipo de competiciones deben tener siempre controles rigurosos tal como el que se mostró en este momento en este tremendo, tremendo acto del Badminton Horse Trials un instante en donde Sara Tyndall además de haber pasado este susto con sus hijos que cabe destacar fue tremendo también demostró estar dispuesta a romper con el paradigma de que ella siempre ha estado apartada de los medios ella no desea ser parte de la jerarquía monárquica y ahora se dice, se rumora que el mismo Rey Carlos III le está ofreciendo en bandeja de plata un rol protagónico dentro de la monarquía real inglesa sobre todo ahora que ya lo de regreso del príncipe Harry por lo menos como parte de la familia real a nivel monárquico está más que descartado ¿tú qué piensas de esto? vamos todos a opinar acá abajo en el cuadro de comentarios hazle un me gusta grande a este vídeo y a presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno los clickeas para que siempre la plataforma YouTube te avise apenas lleguen nuestros vídeos y seas tú la primera persona en verlos te envío un gran abrazo a la distancia cargada mucho amor y mucho cariño y te recuerdo que siempre serás la persona que más espacio tiene en mi corazón gracias por tu tiempo